Bienvenidos a Con España Cuesta y bienvenidos al perfil de Teresa Arevalo. No les sonará de nada en el mundo profesional, no les sonará de nada en el mundo académico, pero les sonará de bastante si les digo que es la niñera de Irene Montero. Porque esto de apuntarse a Podemos mola, mola porque esto de Juventud Sin Futuro se convierte directamente en que pasa a tener un sueldo en estos momentos de más de 50.000 euros. ¿Por qué? Porque la han hecho jefa de gabinete, atención al apellido, adjunto. Esto es maravilloso. O sea, no teníamos pocos asesores, jefe de gabinete adjunto. Y dicen, entonces, ¿el jefe de gabinete qué hace? Bueno, pues sobreentiendo que el jefe de gabinete hará el trabajo de gabinete y el jefe de gabinete adjunto se dedica a hacer de niñera de Irene Montero. Así pagamos todos con dinero público un asistente más de los que empieza a tener la familia gubernamental, la pareja gubernamental Pablo Iglesias-Irene Montero. Bueno, este es el perfil que tiene ya colgado en sus mecanismos de transparencia. Por cierto, que está bastante desactualizado, ¿qué le vamos a hacer? Dice que tiene 34 años, bueno, desde el año 80. Pero vamos a leer cuál es su formación. ¿Cómo ha llegado esta persona a cobrar más de 50.000 euros del erario público? ¿Cómo? Bueno, vamos a leerlo. Nació en Ciudad Real. Pim, pim, muy bien. Nos parece maravilloso. Crecí en el pueblo de Miguel Turra. Y después de aprobar la prueba de acceso a la universidad, debe ser de lo poco que aprobó, la prueba de acceso a la universidad, me trasladé a Madrid para realizar mis estudios. Bueno, muy bien. ¿Le importaría decirme qué es lo que terminó? Atención, la situación precaria que nos afecta a tantos en este país me obligó a volver al pueblo. Hombre, más bien lo que le obligaría a volver al pueblo es que usted no pegaba ni chapa. Que no estudiaba nada. Porque yo no he visto a mucha gente que vuelva al pueblo cuando va de maravilla en la carrera. Bueno, desde mi adolescencia, ahora nos hace aquí un flashback, vuelve para atrás. Participé de manera puntual en movilizaciones estudiantes. Muy bien, estudiantiles. ¿No nos parece maravilla? ¿Y eso para qué sirve? De momento para nada, ¿verdad? ¿Cuánto ha generado usted? Nada. ¿Cuántos puestos de trabajo he creado? Nada. ¿Cuánto ha cotizado? Pues de momento está claro que nada. Hasta que entró en política, claro. Pero no es hasta mi llegada a la Facultad de Ciencias Políticas, toma, ya hay, con el señor Pablo Iglesias, con Monedero y demás, de la Complutense, cuando comienzo a implicarme activamente en la militancia política. Vale, o sea que las movilizaciones de antes también debían ser de filfa. Bueno, y en los movimientos sociales. ¿Mi activismo político siempre ha tenido como objetivo luchar por una sociedad más justa? Bueno, pues teniendo en cuenta que no ha terminado ni un solo estudio. Vamos a ver la siguiente diapositiva para que se den cuenta ustedes de qué es lo que ha hecho con todos los recursos que se han puesto a disposición de ella. Para que se pudiera ir a estudiar, para que pudiera acceder a una titulación. Bueno, ni titulación ni nada. Y este es su maravilloso currículum. Bueno, clases. Clase de título que tiene formación académica. Secundario. Ahí acaba todo. Conocimiento de idiomas. Idioma, nada. Nivel, falta poner aquí Maribel. Experiencia profesional en el ámbito público. Puesto, aquí no lo tiene actualizado. Tendría que poner el que le acaba de regalar la señora Irene Montero. Administración, nada. Experiencia profesional en el ámbito privado. No es que hayamos cortado aquí la diapositiva. Es que no hay nada de nada. Pues ya saben, si ustedes quieren cobrar un sueldo de más de 50.000 euros, habiendo hecho lo que ha hecho esta mujer, háganse amigos de Pablo Iglesias y Irene Montero, dedíquense a ser su niñera y les pondrán a disposición suya, con cargo al sueldo público, al erario público, más de 50.000 euros. ¿Qué les parece? Luego dicen que España no es la tierra de las oportunidades. ¡Empezamos!